¿Qué coño haces aquí? ¿Tienes claro cuál es tu último deseo, gilipollas? Si llevas la mercancía de los cojones, ten cojones y dilo. Venga, entrégasela al jefe. El contrabandista motorizado está en el pabellón de mantenimiento. Cruzando la puerta, atraviesa el corredor, baja las escaleras y a la derecha. Un miembro de los Khan va a ir a ver al jefe. No le disparéis. Siempre que los Khan sigan haciéndolo, yo seguiré colocándome. Con la llegada de Cesarif, Dream se convertirá en... Mientras los Khan sigan haciéndola, yo sigo colocando. Si tienes algo que decir, habla con Rick. ¿Eh? ¿Sí, tú? Ven a echarnos una mano. Formábamos parte de una caravana que se dirigía a New Vegas desde el sur. Nos tomaron como rehenes a cambio de un rescate. Todos los que podían estar dispuestos a pagar por nuestra liberación murieron en el ataque. Cuando los maníacos se dieron cuenta, decidieron matarnos. Pues no sé. Carter me dijo que consiguió una contraseña en un ordenador. Si nos ayudas a fumarnos, tal vez pueda dártela. Está bien. De todas formas, aquí encerrado tampoco me sirve de nada. Eso sí, más te vale volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Aguarda! Este será el último legionario que mate. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No esperaba nuevos suministros. No, no. 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 No, no.